...el dato del IPC de junio que el INDEC anunciará oficialmente el próximo 12 de julio. Además, sostuvo que esta variación en los precios es un fenómeno que no se veía hace un cuarto de siglo en el país. Servicio de noticias. Dos minutos de información internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos concedió la inmunidad parcial a Donald Trump en el caso del asalto al Capitolio. En un fallo histórico, los jueces dijeron por primera vez que los expresidentes pueden ser protegidos del procesamiento por parte de los actos oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones. Deportes. Con la pinto se subirá al Williams de Fórmula 1 en el Gran Premio de Gran Bretaña. Será en la práctica libre del viernes la escudería inglesa valoró sus buenos resultados en la Fórmula 2. Se medirá a Max Verstappen, Lewis Hamilton y el resto en el mítico circuito donde la máxima categoría corrió su primera carrera hace 74 años. Esto fue Servicio de Noticias. Dos minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario. Dona a sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Escucha solo lo que te hace bien. Te hace bien. Viví tus días de invierno con lo que más te gusta. Silencio, que no es silencio. AM1010, Onda Latina. Invierno 2024. Y no paramos. Buscanos, seguinos. Estamos en todos lados. Facebook. AM1010, Onda Latina. Twitter. Radio AM1010. Instagram. AM1010, Onda Latina. Estamos en Play Store y App Store como AM1010, Onda Latina. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito. Familia y laboral. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM1010, Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar Laiguera. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocer como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la AM1010, Onda Latina. Con generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Nos acompaña la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todas y a todos nuestros oyentes. Una hermosa tarde. No hace tanto frío, 15 grados. Así que disfrutando un poquito. Te está poniendo lindo el clima, ¿no? No tan fresco como estos días anteriores. Sí. Así que estos días que son poquitos, disfrutémoslos a full. Por ejemplo, pueden disfrutarlo viniendo mañana a nuestro Café Literario de Arte, Antonio Liberti, pasaré al encuentro número 739. El lugar, el bar notable, La Dama de Goyini, que está en el pasaje Goyini, 2281, y Pacheco de Melo, atrás del Hospital Rivadavia. Mañana a las 18.45 horas tendremos en el poeta, en el recuerdo Horacio Perler, vamos a recordar a Noé Chitrick. En narraciones breves, Susana Aguad nos va a acompañar Lago Lani Castro, y en la mesa de poesía Rafael Vázquez van a estar Luis Benítez, Ofelia Funes, Alicia Grimbach, Alicia Pastore y Osvaldo Poltore. En artes visuales, entre la imagen y la palabra, libro de artista Alejandra Torres. Música Paco Riz, Oscar Laiguera, Selena Jankovic. La organización a cargo de Julio Bepré, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla. Así que con mucho gusto los estaremos esperando próximamente, que es mañana, o sea, no olvidarse, no es dentro de una semana, es mañana 2 a las 18.45 para celebrar la vida, la palabra y la amistad y el encuentro. Muy bien. Bueno, hay muchas actividades, ¿no? Sí. En la ciudad. Sí, siempre la ciudad de Buenos Aires tiene muchas actividades interesantes de arte, por ejemplo, hay seis muestras de arte para ver en julio en Buenos Aires. Las propuestas abarcan desde fotografías de Sanber Macarius, obras que trabajan con música, danza y teatro, hasta un homenaje a Antonio Berni. Los museos y galerías de la ciudad de Buenos Aires presentaron las nuevas exposiciones que estarán disponibles este mes de julio. Las propuestas abarcan desde fotografías, como dijimos, obras escénicas que trabajan con música. Y a continuación, le vamos a dar un listado a lo que se puede ver. Por ejemplo, Cabildo, en Bolívar 65, 100 años de Sanber Macarius, hasta el 31 de julio. El Cabildo de Buenos Aires extiende la muestra 100 años de Sanber Macarius durante todas las vacaciones de julio, debido a su gran éxito de asistencia. Esta imperdible exhibición destaca la expresividad de la fotografía como forma de arte a través de un recorrido por el inmenso legado del fotógrafo y su mirada sobre las costumbres y tradiciones de la ciudad autónoma de Buenos Aires, entre los años 1950 y 1970. Macarius fue cautivado por Buenos Aires desde su mirada como inmigrante, tras haber dejado atrás las tierras de Egipto y de Budapest, ciudad en la que vivió durante la Segunda Guerra Mundial. La muestra expone imágenes de la ciudad con la impronta característica del inmigrante, sorprendido al descubrir los barrios y las prácticas de los habitantes en su vida cotidiana y que adopto como propias. El horario de la exposición es de miércoles a domingos de 10 y 30 a 18 horas. Muy bien, tenemos teatro también, todo lo que tiene que ver con espectáculos musicales. En este caso, un espectáculo musical que se llama Y tan contentas, que se va a presentar ahora en julio, sábado 27 a las 21 horas, en Clásica y Moderna, Avenida Callao 892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Clásica y Moderna, un emblemático bar, ¿no? Qué suerte que nuevamente haya sido comprado y que pudo reabrir. Claro, totalmente. Con esta impronta, ¿no? Cultural. Sí. Sí, aparte tiene la parte de libros, ¿no? Como de costumbre. Mantiene el aspecto habitual que siempre tuvo. Bueno, Y tan contentas es una experiencia inolvidable. Un espectáculo musical que ya en su tercera, que va ya por su tercer año consecutivo. Es protagonizado por las reconocidas cantantes, la negra Chagra, Magdalena León y Lucrecia Mérico. Una atmósfera cálida y movilizante se va creando a medida que las artistas despliegan su arte en el escenario. El canto de inolvidables piezas de tango, folclore y canciones latinoamericanas, cuyas letras se van hilvanando mediante una narración en la que no faltan el humor y la poesía. Suman disfrute a una reflexión actual e inteligente sobre las distintas etapas del amor que cautiva al público. Esto es Café Berlín, pasaje Victoria. Qué bueno. Acá tenemos un teléfono, 115062 1635. Ahí pueden comunicarse para el tema de las entradas, ¿no? De este espectáculo musical que se las trae. Fundación Cazadores, materia efímera hasta el 14 de julio. Materia efímera es un ciclo de propuestas escénicas que trabajan con la música, la danza, la performance y el teatro para explorar los límites entre las disciplinas, entrelazarlas y proponer materiales escénicos polifacéticos. El director y dramaturgo Emilio García Huevi, curador de esta edición, convocó a las artistas Nora Lezano, Carla Crespo y los colectivos integrados por Florencia Vergallo, Natalia Dischenzo, Victoria Roland y Julieta Ascar. Laura Carlos y Mariana Eva Pérez y Nicolás Licera Vidal y Sofía Cáufa. A formar parte de la iniciativa. Entradas que uno puede encontrar por el enlace de la ciudad. Después en el Palacio de Glás, Centro Cultural Borges, y en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525, hay experiencias contemporáneas de arte argentino. Esta muestra se inaugura este miércoles, el 3 de julio, a las 18 horas. Sabes que la exhibición está organizada por el Palacio de Glás y se enfoca en su centenaria colección y está integrada en su mayoría por premios de adquisición del Salón Nacional de Artes Visuales. Reúne 75 obras de arte moderno y contemporáneo realizadas por artistas argentinos, en su mayoría premiados por el certamen artístico más antiguo del París. Bueno, sí, muchas de estas muestras seguramente, o por lo menos algunas, a Diana Gaspar va a comentar en su segmento de artes visuales. Las experiencias, sí, como siempre lo hace, las experiencias contemporáneas de arte argentino explora el patrimonio del Palacio de Glás, nunca lo digo bien, y lo condensa en una gran obra coral en la que cerámicas, esculturas, textiles, pinturas, grabados, dibujos, fotografías y videos convergen y despliegan nuevos sentidos. El horario de la exposición es de miércoles a domingo de 14 a 20 horas y es con entrada libre y gratuita. Bueno, tenemos Belgrano, arquetipo de la revolución. En conmemoración del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, a raíz del 20 de junio pasado, la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación ha puesto presencia en la muestra Belgrano, arquetipo de la revolución, en el atrio del Palacio del Congreso Nacional. Esta exposición incluye una rica colección de documentos y objetos históricos que destaca la trascendencia de Belgrano en la revolución y en las guerras de independencia, en su camino de intelectual, economista y teólogo a hombres de arma. Entre las piezas exhibidas se encuentran estudios de economía de Manuel Belgrano, trabajos de teología, el acta del 25 de mayo de 1810, así como correspondencia oficial del prócer. El público tendrá la oportunidad de admirar ejemplares históricos de gran valor como el bando de creación de la bandera, objetos religiosos de época, armas. La muestra ofrece una perspectiva única sobre la revolución de independencia argentina, poniendo en contexto la contribución de Manuel Belgrano y sus contemporáneos. Los visitantes podrán explorar además la reproducción del cuadro de Guillermo Daré, que se llama Juramento de la Junta Gubernativa 25 de mayo de 1810, una recreación pictórica basada en los testimonios de testigos de la época. La muestra permanecerá abierta hasta el 17 de agosto, con entrada libre y gratuita. Reiteramos, esto es en el Senado de la Nación, Salón Güemes, Atrio, Hipólito de Irigoyen, 1849, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Galería Nora Filla, Avenida San Juan 701, Obras y Documentos del 2000, hasta el 20 de julio. Esta exhibición está dedicada a la colección de arte de Alejandro Iconicoff, con curaduría de Alejandra Aguado, Armada centralmente durante la primera década de este siglo, este grupo de obras y documentos representa un registro de la sensibilidad de las actividades que en ese momento caracterizaban la escena del arte contemporáneo argentino y fundamentalmente los modos en que éste se desarrollaba en la ciudad de Buenos Aires. Iconicoff se involucró personalmente con la movida artística de entonces y adquirió una cantidad importante de obras que surgían de proyectos gestionados por los propios artistas a partir de las relaciones afectivas que estableció con muchos de ellos. La colección refleja una buena parte de la generación que emergió entre 1999 y 2010 e incluye obras de Luciana Lamote, Eduardo Navarro, Diego Bianchi, Fernanda Laguna, Leopoldo Stoll, Javier Valdiari, Cecilia Scalovich, Miguel Mitraz, Juliana Iriart y Dani Umpi, entre otros. El horario es de martes a sábado de 14 a 19 horas. Después tenemos Mondongo, manifestación durante todo julio en el Malva, en Avenida Presidente Figueroa Corta, al 3400, que propone un homenaje al gran artista rosa nino Antonio Berni. Sí, creo que Adriana va a comentar algo sobre esta muestra próximamente. Bueno, tenemos, como vemos, un abanico importante de actividades en todo este mes de julio que va a coincidir también con las vacaciones de invierno de los chicos, en el cual, bueno, mucha gente va a tener sus vacaciones acá y también hay gente de provincia que generalmente suele venir a nuestra ciudad, ¿no?, a visitarla y, bueno, se va a poder encontrar con todo este abanico, como decimos, de actividades culturales realmente muy interesantes, ¿no? Sí, sabés que la gente nos escribe, ¿no?, por WhatsApp y nos dice ¿qué podemos hacer esta semana? Bueno, también vamos a averiguar qué cosas hay, aparte en el Centro Cultural Recoleta, que hay algo muy bueno para los chicos, pero es pago, ¿no?, si hay algunas actividades gratuitas para que puedan disfrutar de las mismas. Así es. Bueno, vamos a ir al primer tema musical. Seguimos recorriendo este álbum que es realmente maravilloso de Charles Aznavour, que se llama Duos, porque interpreta los temas acompañados siempre por alguna figura también realmente muy importante, ¿no? Ah, sí. En este caso vamos a ir al primer tema, que se llama Jóvenes de Corazón, no, perdón, Morir de Amor, Morir de Amor, que lo interpreta con la cantante Nana Morkowri, que es muy buena, yo ya la he escuchado en otros temas. Así que, Morir de Amor, Charles Aznavour y Nana Morkowri. Así es. Adelante, Fabricio. I reach to touch the walls around me The shadows of the night surround me Alone, alone, I face my destiny To die of love They say our love has been forbidden But what we feel cannot be hidden But what we feel cannot be hidden It's very possible, you see To die of love To die of love To die of love Oh, to live for forever with you Just to die of love Just to live life together with you That's the choice that I made And the chance we must pay To live my love must find expression And so I make my last confession And so I make my last confession Without you, it's my destiny To die of love This world of ours does not grow younger Some die of illness Some of hunger Some stand before eternity To die of love That's why I try to find a way now I only live from day to day now Because it's possible, you see To die of love To die of love To die of love Oh, to live for forever with you Just to live life together with you That's the choice that I made And the chance love must take I hear their whispers When they see us Before the words condemn or free us I wonder, will they sentence me? To die of love 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 Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos Buenas tardes, estamos acá en el Museo de la Mujer Argentina Pasaje Rivarola 147 con su directora Graciela Tejero Coni ¿Qué tal Graciela? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por tomarnos nota de esta muestra nueva que tenemos en este momento hasta el 2 de julio Contales a la audiencia justamente de qué trata esta muestra porque está poniendo en valor la obra del patrimonio del museo, de un museo feminista entonces contanos a la audiencia porque quizás también hay gran parte de la audiencia que puede no saber qué es el acervo de un museo En este mes de junio, julio, lo que hicimos fue montar una muestra que pone en valor una parte de nuestro patrimonio hemos bajado de depósito algunas piezas que nunca fueron exhibidas y que en su momento habían sido un regalo, una donación de distintos artistas tanto mujeres como varones y que entonces merecían estar compartiendo la sala y en algunos casos algunas piezas que han sido parte de muestras individuales de algún artista que al momento de desmontar nos ha dejado este enorme regalo y lo que nos parecía importante era por un lado hacer conocer que la institución tiene un acervo eso quiere decir un importante patrimonio en propiedad por eso la idea de patrimonio que le hemos puesto entre paréntesis al flyer de difusión esta idea de propiedad que siempre es una idea masculina no es matrimonio sino patrimonio, o sea de padre y que en este caso nosotras estamos haciéndonos cargo del contenido de cada una de esas obras que no habían dialogado entre sí y que ahora se encontraban en la sala unos artistas sin saber que estaban compartiendo con otras un mismo contenido que es la lucha por los derechos de las mujeres y en particular contra la opresión social histórica que vivimos las mujeres además hay un diálogo entre las distintas opresiones absolutamente, hoy estamos planteándonos los temas de violencia que tienen distintas aristas en lo laboral, en lo físico, en lo económico, en lo simbólico que comentábamos con vos hace un momento y que cada una de estas piezas toma alguna parte de este malestar en la cultura haciendo referencia al texto de Freud el malestar en la cultura que las mujeres experimentamos entonces bueno, ha habido un recorrido que va desde las Madres de Plaza de Mayo con el premio de Amnesty Internacional de una pieza que nos donó Diana Dowek junto con su Romina Tejerina que fue un caso emblemático de violación y de infanticidio producto de esa violación tenemos el recorrido de algunas piezas que tienen que ver con lo laboral tanto en el ámbito rural en el caso del norte argentino tenemos varias piezas de Ana Candiotti de Carlos Terribili del fotógrafo Alberto Delgado que hace un registro de las mujeres de las cinco generaciones en Purmamarca de una cineasta boliviana lamentablemente fallecida que fue Julia Vargas que nos deja un registro fotográfico muy importante del trabajo en las lavanderías en Cochabamba es muy bello y después nada, cosas más frescas de las artistas más jóvenes que hacen un registro de lo que es la religiosidad popular en vínculo con lo que ha sido la marea verde en nuestra campaña por el derecho al aborto poniendo precisamente en tensión lo que significa la virginidad para las más jóvenes en lucha contra este derecho negado durante generaciones y generaciones de las mujeres argentinas o sea que me parece que hay una riqueza exacto, muy importante de cómo se expresan las distintas violencias una arpillera muy emblemática en contra del trabajo infantil un libro con 20 obras en cada una de sus páginas que coordinó la artista Carla Rey hay mucho material hay mucho material para ver y es esto es patrimonio, en este caso un patrimonio tangible pero que a su vez trasunta de la pieza de la obra misma un patrimonio intangible que es la experiencia de cada una de esas mujeres en las que queda reflejado lo que cada artista ya sea en su fotografía o en una pintura o en una escultura quiso expresar o sea que están dialogando este patrimonio tangible e intangible como parte de este acervo de este archivo de este depósito de gran contenido feminista y que por eso hemos llamado la muestra Relectura Feminista muy bien me parece muy bien la verdad que la muestra es muy bella ¿hasta cuándo está? hasta el 2 de julio hasta el 2 de julio o sea que estamos ya sobre el final estamos ya sobre el final pero todavía bueno queda mañana hasta el martes que viene hasta el martes que viene se puede visitar y el martes que viene se puede visitar bueno como siempre Graciela te agradecemos un montón y la mejor de la suerte gracias Adriana por tu espacio Dona a sangre se necesitan entre 300 y 400 donantes por día no esperes que te lo pidan siempre se necesita conoce como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad vamos por más muy bien seguimos acá en piso con generación abierta en radio luego de escuchar a Diana Gaspar en la entrevista que le realizó la directora del museo de la mujer muy interesante la entrevista todo lo que estuvieron tratando temas realmente muy candentes y que bueno tienen que ver un poco con nuestro recorrido en la cultura de generación abierta siempre tratando de estar a tono digamos con las problemáticas con los cambios de paradigma y en este caso articulando un poco con otras instituciones el psiquiatra y neurólogo Víctor Frank es uno de los profesionales que bueno tiene una trayectoria muy importante que estuvo en los campos de concentración y es un ancla segura para atravesar los momentos difíciles de la vida sin caer en la desesperanza y lectura obligada de todas las personas que están tratando de encontrarle un sentido a su vida más en estos tiempos más en estos tiempos exactamente bueno en los tiempos de guerra también sí no, no, claro la guerra sigue estando en otros lugares o sea siempre hubo tiempos muy difíciles por eso decíamos él estuvo justamente en los campos de concentración pudo dar fe de todo el sufrimiento pero bueno hay momentos y momentos y de pronto este es tal vez es un tiempo en el cual es necesario recurrir ¿no? a esta gente que bueno a través justamente de su propio sufrimiento pueden transmitir ¿no? algún tipo de esperanza para aquellos que están pasando algún momento doloroso yo creo que es importante la lectura ¿no es cierto? para poder también detenerse buena lectura como esta detenerse y pensar seguro bueno esa búsqueda de sentido que dio nombre a su libro más conocido el hombre en busca del sentido que lo abordó desde su propia experiencia personal quizás sea ese uno de los motivos por los que sigue siendo uno de los libros más vendidos los años que pasó en cuatro campos de concentración es el punto de partida de Frank para mostrar que la existencia humana desprovista de absolutamente de todo salvo de la propia existencia es una realidad única que merece ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles según Frank la vida tiene significado en sí misma las personas tienen la capacidad de descubrir un sentido único e irrepetible independientemente de las circunstancias en que se encuentre de hecho es esa búsqueda de significado la principal motivación vital la razón todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias de elegir su propio camino dijo el psiquiatra bienes para Victor Frank por duras o difíciles que sean las circunstancias que atravesemos siempre tendremos la libertad de que actitud adoptamos ante esas adversidades para el famoso neurólogo la felicidad es solo una consecuencia del sentido de la vida él dice la felicidad no se puede perseguir debe asegurarse como un efecto secundario de la dedicación a una causa mayor que uno mismo Victor Frank dijo que él había encontrado el significado de su vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado esta idea de significado presente también culturas milenarias como la japonesa y su ikigai son fundamentales también para atravesar las dificultades de la vida o los momentos de desesperanza en este sentido llegó a a formular matemáticamente nos dice la desesperanza es sufrimiento sin propósito D igual a S menos P la fórmula de la desesperanza del psiquiatra bien es en la medida en que en un individuo no puede encontrar ni ver ningún propósito en su sufrimiento estará propible a la desesperanza y bajo ciertas condiciones al suicidio pero en el momento en que puedan ver un sentido en su sufrimiento que es tan difícil pueden moldearlo en un logro en una conquista pueden convertir sus tragedias en un triunfo personal pero necesitan saber el para qué qué debería hacer yo con esto pero si como ocurre en muchos segmentos de la sociedad actual la gente no puede encontrar un sentido a sus vidas solo les quedará algo con lo que vivir pero no algo por lo que vivir si un poco es esto de en algún lugar tomar conciencia de que algo nos está pasando de que algo nos está afectando de que por algo que por algo estamos sufriendo y esa puede ser la posibilidad de hacer como un click claro por algo o si estamos sufriendo encontrarle este sentido de cómo superarlo y ayudar a otros claro cuál es la diferencia entre las personas que son capaces de levantarse y superar los problemas de la vida y las que no le preguntaron en una ocasión en una entrevista a Víctor Frank él respondió el factor determinante es la decisión la libertad de elegir la libertad de tomar una decisión a pesar de las condiciones que sólo parecen determinar totalmente mi comportamiento deseo actuar libremente como el ser responsable que es el ser humano por lo cual deseo actuar de acuerdo a mi herencia y entorno pero también a pesar de las peores condiciones en un mundo desapegado realista empírico estrictamente científico tenemos una visión del ser humano como algo no alguien que está completamente determinado y no se admite la existencia de la libertad y de la responsabilidad la responsabilidad de hacer algo alguien de sí mismo hay algunas frases de Víctor Frank que han quedado no marcadas un poquito que dan sustento a todo este pensamiento de este gran neurólogo y psiquiatra Víctor Frank él dice la felicidad no se puede perseguir debe asegurarse como un efecto secundario de la dedicación a una causa mayor que uno mismo el éxito no es lo que uno alcanza sino lo que uno supera no importa que no esperemos nada de la vida sino si la vida espera algo de nosotros la vida tiene sentido solo en la medida que se le da sentido la voluntad de sentido es la fuerza motivadora más poderosa en el ser humano el sentido de la vida no se encuentra en la felicidad sino en la realización de una tarea significativa la libertad no es hacer lo que queremos sino querer lo que debemos hacer la vida es un regalo y nuestra responsabilidad es darle significado la vida es un misterio que debe ser vivido no un problema no un problema que debe ser resuelto el amor es la respuesta al problema del sentido de la vida bueno estas son algunas de las frases que ha dejado Victor Frank que a veces uno lo puede sacar digamos de la lectura de los textos que él ha escrito por ejemplo esta obra que ya es un clásico el hombre en busca de sí mismo esta posibilidad de encuentro del hombre con uno mismo que pensaba que tiene relación en muchos aspectos no también con el psicólogo Rolo May que nosotros hemos hablado también mucho en este programa en algunos aspectos relacionándolo con alguno de los libros en los cuales él escribió el tema de la psicología en relación al arte ¿te acordás Nora? como no me voy a acordar si bueno lo trabajamos muchísimo con todos nuestros también alumnos que teníamos en la universidad de arte porque nos parecía importante todo toda esta valentía que él ponía en el momento de crear ¿no? de mostrar que uno puede encontrarse significativamente con un otro en este caso quizás con la obra de arte y como uno encuentra ese camino ¿no es cierto? a través de su propio proceso creador sí que el arte es una posibilidad ¿no? de encuentro con uno mismo y de alguna manera estas concepciones teóricas de Víctor de Víctor Frank y también en este caso de Rolo May dieron lugar un poco a toda esta tendencia que después con los años ha venido proliferando acerca de que el arte es una posibilidad de no digamos de salvación total pero sí de mucha ayuda ¿no? cuando uno a lo mejor está en situaciones difíciles sí sí por supuesto uno puede sublimar a través de esto y bueno y hacer algo muy creativo también habla mucho de encontrarse ¿no? con y explorar el propio proceso creador ¿no? este encuentro tan único que existe con la obra con la con la palabra con la música realmente a quienes no han leído Rolo May ni tampoco a Víctor Frank recomendamos estas lecturas porque son tiempos difíciles de tanto individualismo ¿no? como bien recién estábamos hablando de Víctor Frank donde habla del otro ¿no? que en realidad el sentido también lo tiene uno por esto como decíamos ¿no? dejar quizás el mundo un poquito mejor que lo encontramos buscar el sentido también en esto en la ayuda hacia el otro porque bueno el individualismo y el consumismo realmente nos aleja de lo más importante que es el amor el encuentro con los afectos el estar en y el individualismo hace que uno esté centrado en uno mismo nada más ¿no? claro y solo ¿no? definitivamente solo pero no esa soledad recreativa pensativa esa soledad que te te ayuda no esa soledad que ayuda sino esta soledad interna muy fuerte que nos aleja de la felicidad sí de contacto con un otro y esa posibilidad de enriquecerse ¿no? con otros seres humanos bueno vamos a ir a otro tema musical y estamos reiteramos con Charles Annabur en este álbum que se llama Esto nos da felicidad esto así es She may be the face I can't forget a trace of pleasure or regret may be my treasure or the price I have to pay She may be the song that summer sings may be the chill that autumn breeze may be a hundred different things within the measure of a day She may be the beauty of the beast may be the famine or the feast may turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dream This smile reflected in a stream She may not be what she may seem So I share share She is always happy in a crowd whose eyes are private and so proud No one's allowed to see them cry She may be She may be the love that can hope last may come to me from shadows of the past that I'll remember till the day I die She may be the reason I survived the one wherefore I'm alive the one I care for to live already yet Me I take her laughter and her tears and make them all my souvenirs where she calls I've got me the meaning of my life is she 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 oh oh she 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 Oh she Bueno, escuchamos a Charles Aznavour con Brian Ferry en este hermoso tema que se llama Ella de Andrés Bojolás Aquí el mono Mientras observaba a los animales cerca del territorio de los monos Encontré un poema que hablaba de un mundo que aún no llegaba Un chimpancé se acercó y lo leímos juntos Al final, aburrido se fue, diciéndome Todos los mundos están en este Muy bien, este poema pertenece al libro El mundo es un poema inconcluso Y otros fragmentos oníricos de Andrés Boslásky Publicados en la colección Poesía Mayor de Ediciones Leviatán Andrés Eduardo Boslásky nació en 1960 a Río Negro Colaborador permanente de la editorial Verula Mion Indaterra Colaboraciones también en revistas nacionales y extranjeras Tiene varias publicaciones El gueto de Vincent, texto adaptado para representación teatral Amsterdam, Holanda 2001 El río y otros poemas Editorial Verula Mion, que citamos recién Inglaterra 2003 El piranista de Black Cat y otros poemas Publicado en la Carta de Oliver Buenos Aires, 2004 Una noche en bosque, poesía y otros poemas Ediciones Leviatán Buenos Aires, 2014 Entre otros libros Otro poema de Andrés Diálogo con el primer niño del mundo El día primaveral movía las ramas Un niño las miraba El mundo recién se había inventado Y me preguntó ¿Crees que lo que se mueve son las ramas o el viento? Me detuve a pensar la respuesta Cuando llegó a mi mente Luego de atravesar mis ojos Me di cuenta de que lo que se movía No era el viento Ni las ramas Sino su corazón El libro lleva una contratapa De María Teresa Andrueto Que entre otros conceptos Dice En los años 90 Encontré Un poema de Andrés Boslowski Que se titula Paré la guerra Lo copié y lo colgué en mi escritorio Dice ella Frente a la computadora Y ahí se quedó Manoscrito ante mis ojos Un par de décadas Hasta que el papel se gastó Desde aquellos años lo leo Primero buscándolo en la virtualidad En antologías compartidas Y luego ya en intercambios directos de libros Andrés es un poeta Una persona también Pero un poeta típico en el panorama De nuestra poesía Aunque publicó unas decenas de libros Colabora en revistas extranjeras Fue traducido al inglés Incluido en antologías De poetas latinoamericanos Pero está al margen De los circuitos de lectura Festivales y jornadas Bueno, por suerte Tuvimos la suerte De tenerlo hace poquito Leyendo En nuestro ciclo Antonio Liberti Así es Ahí lo conocí La dama de Bollini Realmente La lectura Impactó Gustó mucho Gustó mucho Sí, sí, claro Entre los oyentes Y este es un hermoso libro Que estamos Sus poemas Dice María Teresa Andrueto Otra querida amiga Dice Son también Bebes relatos Sobre circunstancias De la historia Sobre el origen Del mundo Sobre nuestra vida En él En el origen Del mundo En nuestra condición De anfibios Nos permitía Movernos en el mar Y la tierra Éramos un animal extraño La falta de alas Nos impidió Ser pájaros También Entonces La cultura Del pueblo judío La vida en el mar Trabajó muchos años En los barcos Andrés Soy el que escribe Este poema En el mar Para sultarlo Los relatos bíblicos La palabra Mesiánica La revolución rusa La Patagonia Él nació en Cipoleti Río Negro Como decíamos recién En 1960 El interés De él por la pintura Y por el cine Más refinado Aparece en sus poemas De un modo Enrarecido Provocando el efecto De un poeta De otra lengua Que hubiera sido Traducida A la nuestra Finaliza María Teresa Diciendo Desde aquella Primera aparición Hace 40.000 años Inventé el fuego Y aún Soy nómada De las manos Los ojos Y el rostro Cambian Pero el alma no Un fragmento De Andrés Voslaski Bueno Un hermoso libro Que nos ha obsequiado Andrés Como decíamos Hace un ratito ¿No? Su visita A nuestro espacio Antonio Liberti En el cual pudimos Disfrutar De su poesía Otro poema La invención La invención De la noche La invención De la oscuridad Fue una oscurrencia Una travesura Del tipo Que estaba a mi lado En el bosque El mundo Era demasiado nuevo Sostenía Necesitaba Que la luz solar Desapareciese Un rato Para poder dormir Y soñar Mientras Él descansaba Yo comencé A pensar Un poema Esperando que se inventara La palabra noche Muy bien Voy a cerrar yo Leyendo otro poema Que vos no hayas leído Nora No lo leí No leíste El libro El poema final No Muy bien Dice Andrés Voslaski Cuando llegué Al final del camino El mismo barco Con el que comenzó Aquel sueño Estaba atracado En un muelle Que configuraba Una imagen irreal Alguien desde la cubierta Gritó mi nombre No alcanzaba A ver quién era Pero sus manos Y sus brazos Gesticulaban Hacia ella Subí por la rudimentaria Escalera Antes que el barco Sarpe Navegamos por aquel océano Que luego se volvió Un río Cada vez menos Caudaloso Y finalmente Se convirtió En la calle Del principio Había vuelto A la puerta De la escuela Donde todo Se inició Qué hermoso cierre Andrés Voslaski Nuestro poeta De hoy En Generación Abierta En Radio Y vamos Con otro tema Con Charles Aznabur Bueno Mientras Nos ponen El tema Número 7 Nuestro querido Operador Leemos algo De literatura Y psicoanálisis En el nombre De la rosa De Humberto Eco Cuando Labad Ciego Pregunta Al investigador William De Baskerville ¿Qué anheláis Verdaderamente? Baskerville Contesta Quiero el libro Griego Aquel Según Vosotros Jamás Fue escrito Un libro Que solo Trata De la comedia Que odias Tanto Como a la risa Se trata Probablemente Del único Ejemplar Conservado Un libro De poesía De Aristóteles Existen Muchos libros Que tratan De la comedia ¿Por qué Este libro Es precisamente Tan peligroso? El Labad Contesta Porque es El de Aristóteles Y va a hacer Reír Baskerville Replica ¿Qué hay De inquietante En el hecho De que los hombres Puedan reír? El Labar Dice La risa Mata el miedo Y sin miedo No puede haber fe Aquel Que no teme Al demonio Nos necesita Más De Dios Quien lea Entienda Bueno De psicoanálisis Y literatura En nombre De la rosa Una reflexión Muy bien Bueno y nos vamos A ir yendo Con Charles Zaznabur En este tema De Time Goodbye Acompañado Por Polanca Le agradecemos A Fabricio Guerrero Por todo su apoyo Y colaboración En la parte técnica Y nos Reencontraremos El próximo lunes ¿No era? Sí Agradecemos A Paco Pepe Díaz Alejo De España Su saludo Un abrazo Un abrazo Y nos vamos Recordando Que compartir Los sueños Es algo digno Para celebrar Muchas gracias El próximo lunes Now as the wheel Of life Turns faster Now as the season Seems to fly I see so many Things at last But you don't see The time go by I've known delight I've known disaster The caviar The humble pie From the absurd To the sublime I didn't see The time go by I didn't see The years roll on I didn't know The road would bend Refused to see When youth was gone Pretending it might Never end And now There is a price To pay For every day I throw away It seems I wasted Half a lifetime Within the blinking Of an eye I didn't hear The midnight chime I didn't see The time go by I didn't see The time go by In stolen nights And brief romances I kissed the girls And made them cry Where there were Balconies to The time go by It seemed less Didn't be Gracias. 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 Gracias.